Yo he hablado con el señor Castillo seriamente y le he dicho dos temas fundamentales son el manejo de la economía y le he explicado en forma muy sencilla qué es lo que debería hacer para mantener tranquilidad en la gente, en los inversionistas, para que el país crezca. Le he explicado paso a paso, desde la A hasta la Z, de cómo hacer para que la economía pueda crecer de una forma tranquila y calmada. Y por otro lado, le he dicho de que ninguna persona seria lo va a apoyar si es que tiene al señor Serrón al costado y que lo primero que debería de hacer es sacarlo de su lado porque le está haciendo mucho daño y porque le va a hacer daño al país. Yo se lo he dicho personalmente. Bueno, le he explicado de la A a la Z porque ustedes saben que el señor Guzmán también es profesor. Entonces hace una charla de profesor a profesor. Ahora falta saber nomás si va a poder estudiar, enseñar en Yale, ¿no? Porque hay una audiencia de impedimento de salida. Él le ha dicho que el manejo es la economía, etcétera, etcétera. Pero sí, escúchenme, si Castillo no puede ni siquiera sostener una entrevista, si ni siquiera puede sostener una rueda de prensa, lo que va a pasar es que se le van a acercar todos y todos los van a querer manejar. Pero el tema es que se van a enfrentar a Serrón porque ustedes creen en su sano juicio que Serrón va a querer perder el poder. Ay, por favor, no sean tan inocentes. Bermejo, por supuesto.